¡Suscríbete al canal! Se llama Rota, ¿vale? Y es la vaquiria que está en el reino de Helheim, en el reino de los muertos. He estado jugando yo fuera de cámara para conseguir los coleccionables, sobre todo el tema de los cuervos, que ahora me he fijado que mirad donde hay uno, por cierto. Vamos a quitarle del medio ya al cuervo, por cierto. Venga. Con este son 5 de 6. Me faltaría todavía un cuervo en Helheim por conseguir, ¿vale? He aprovechado... Bueno, pues mientras vosotros seguís viendo un capítulo diario, pues yo para jugar fuera de cámara e intentar conseguir el 100% en todos los escenarios. Ahora mismo me he quedado en Helheim, pero he visto que teníamos un combate contra una de las Valkirias y como gustó mucho el combate que subí contra la otra de las Valkirias, no me acuerdo cuál era. Bueno, pues voy a intentar grabaros, incluir en los capítulos el resto de las Valkirias que quedan. Tenía derrotadas ya 4, tengo entendido que son 7 o 8, o sea que nos faltarán 3 o 4 Valkirias todavía. Intentaré poneros una por capítulos si se puede y la historia lo permite, ¿vale? Más cositas. Midgard. Hay mucho territorio en Midgard completado ya al 100%, ¿eh? Aquí lo veis. 100%. Bueno, me falta el Consejo de las Valkirias. Ya os hablaré de esta localización en concreto, porque es aquí donde... Bueno, es que realmente no sé si lo comenté anteriormente. Una vez que derrotas a cada una de las Valkirias, le coges su yelmo, su casco, y lo tienes que llevar a colocar aquí, al Consejo de las Valkirias, ¿vale? Eso hará que los espíritus de las Valkirias queden totalmente libres, pero según tengo entendido, nos espera una última Valkiria, la Reina de las Valkirias, que esa es una auténtica salvajada. Intentar derrotarla. Es muy, muy fuerte, ¿eh? Ya veremos a ver si la traigo al canal o no. Bueno, como veis, casi todas las regiones las tengo ya al 100%. El juego lo llevamos muy avanzado y no le debe quedar mucho para terminar, ¿eh? Ya os lo digo. Aquí me aparece en la Costa de los 9, que lo tengo en los 96, porque me he dejado algún marcador de saber, ¿vale? En algún sitio estará. Ya lo miraré y si veo que tengo algún problema, pues tiro de guía. Pues lo demás, yo creo que casi todo lo tengo al 100%. Mira, 100%. 100% aquí, paso el río, el bosque salvaje donde empezamos, ahí está la cabaña de Kratos. Por cierto, aquí había un acceso místico de Odín, pero aquí no había Valkiria en el bosque donde empezamos. Aquí lo que había era una criatura llamada Aparición. Han salido muchas durante el juego. Son una especie de brujas que nos lanzan ataques de veneno, pero una mucho más poderosa. Bueno, no nos supuso tampoco un gran desafío. Bueno, como veis, casi todo lo tengo al 100%. Entonces, bueno, pues la montaña también, por cierto, aquí también lo tengo ya al 100%. Por cierto, la Valkiria más difícil a la que me he enfrentado es esta que aparece aquí, en el acceso místico de la cámara oculta de Odín en las montañas. Creo que se llamaba Elri o Eri o algo así. La más complicada, sin duda, ¿eh? Porque hace un ataque que golpea el suelo que es muy difícil de esquivar, ¿eh? Bueno, pues ya digo, vamos a empezar hoy el capítulo enfrentándonos a esta Valkiria. Cuando quieras, colega. Qué diseño tiene la Valkiria, ¿eh? Esquivamos, esquivamos, esquivamos. Estupendo. Bien, ahí está. Vale. Eso de Valhalla hay que evitarlo porque eso es un ataque muy suyentero, ¿eh? Vamos a parar el tiempo, eso es. Vale. Actuamos. Usan vestidas. Su rete. Cuidado, que ese no se puede actuar. Y ese tampoco. Toma, Pedro, lo que te comes. Bien, esquivamos. 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 Genial. Cuidado. Eso es. ¡No! Me voy a hacer dos seguidos. Cuidado, tío. Venga, vamos. Bien, esquivamos. Bien, esquivamos. Bien. Venga. Aprovechamos para recuperar el hacha. Cubrimos. Bien. Esquivamos. 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 Estupendo. No, por ella. Cuidado a la derecha. Esos ataques los tengo que evitar como sean. Venga, ahora aprovechemos que tenemos el tiempo parado para recuperar vida. Corre. Bien. Cuidado detrás de ti. Bien. Bien. Se ha comido todo el ataque. Sí, señor. Venga, venga, que le termo un mutuo a cada vez. Se lanza. Bien. Cuidado con la cámara. Bien. Vamos, que estás tiritando ya. Bien. Bien. La tenemos. Genial. ¡Gracias! Soy libre. ¿Pero por qué estaba encerrada? Creemos que tu reina te hizo esto. ¿Por qué querrías, Sigrun, entorpecernos? Ese es el misterio que intentamos resolver, mi señora. ¿No sabrás qué motivo tendría para hacer algo así? No. Sin las Valkirias, los que mueran en combate no verán el Valhalla. Helheim quedará desbordado por las almas de los caídos y ahogará Midgar en un mar de cadáveres vengativos. No existe mayor vergüenza para una Valkiria. Debo ir a intentar detener la hemorragia. Adiós. Muy bien. Vamos a recoger nuestro premio, que es el yermo. Ahí lo veis. Chulada. El diseño de las Valkirias es espectacular. Bueno, nos han dejado bastantes cositas para coger. Ahí tienes la respuesta. Cinco de ocho Valkirias. Vale. La reina se opone a Odín. Aprisionó a las Valkirias para desafiarlo. Sigrun odiaba a Odín, eso sin duda. Pero su deber, su responsabilidad. ¿De verdad las abandonaría para jugársela a Odín? No lo creo posible. El odio es más fuerte que el deber. Vamos a buscar a la reina. Hay que detenerla. Bueno, ya habéis salido a Treus. Acero asgariano. Genial. Se lo ha buscado ella sola. Desearía que... En fin. Los deseos no sirven de nada. ¿Cómo la encontraremos? Me temo que no lo sé. Podría estar en cualquier reino. La encontraremos. Tenemos que hacer... Fragmento de existencia de asgar. Vale. Este está muy bien, este encantamiento. Puñol de la Valkiria. Épico. Pomo de espadas. Con cada impacto de las espadas, probabilidad baja de obtener el poder de la Valkiria, que aumenta la fuerza y el poder rúnico. Vamos a ver. Rúnico más 10. Reutilización más 10. Me baja 20. La vitalidad es lo malo. Bueno. Sigamos mirando cositas por aquí. Acero perfecto asgariano. Pieza perfecta y endurecida de armadura de Valkiria asgariana. Se usa para mejorar armaduras, pomos y talimanes. Muy bien. Bueno, pues aquí parece que ya no tenemos nada más que hacer. Así que vámonos. Ah, por cierto. Mientras estuve explorando gran parte del reino, ¿vale? He encontrado bastantes ataques rúnicos para las espadas del caos, que no os he enseñado y que quiero hacerlo, por supuesto. Vamos aquí. Y en los ligeros, por ejemplo, tenemos el embate de Nemea, fijaos. ¿Lo veis? Es una especie de tortazo con las dos espadas. Es que es increíble, eh. Mira. Pumba. Tenemos también la devastación de las furias. Este es un combo que hace Kratos con las cadenas. ¿Ya lo veis? Que está muy chulo. Y la ira de los titanes. Este tampoco la habíais visto. Es un combo que hace con las espadas. ¿Ya lo veis? Da muchos golpes. Termina con un remate. ¿Vale? Creo que los demás sí los conocíais. Descarga de Festo. Este sí, por lo menos. La carga espartana y el ciclón del caos, que me parece buenísimo el ciclón del caos, por cierto. Pues esto ya los había enseñado. ¿Vale? Y en los ataques rúnicos pesados. Ahora mismo tengo el golpe de Hiperión. Ahí lo veis. La llama de Prometeo. Este no sé si la habíais llegado a ver. El fuego de Ares seguro que no, porque este lo conseguí hace poco. Y bueno, la ira del Tártaro, que este es el que he venido usando prácticamente. Nada más, ya digo, he conseguido sobre todo coleccionables y algún ataque rúnico que estaba en algún cofre. Pero vamos, poca cosa. Bueno, vamos a volver a Mildar. Pero para ello tenemos que volver a la tienda. Bueno, comentaros también que no sé cuánto quedará de serie. En modo historia no sé. Y que probablemente coincida con Detroit, que sale el viernes que viene. Este capítulo lo estáis viendo. Lo estoy grabando hoy mismo, domingo por la mañana. Lo vais a ver luego a las 5 o las 6 de la tarde, cuando ya esté subido. Va a coincidir algún capitulillo de la serie de Detroit con la de God of War. A ver si puedo terminar este God of War antes del viernes que viene, que sale de Detroit. Bueno, aquí no sé si voy a mirar por si puedo hacer alguna mejora. A ver, pongo de espadas. Parece que puedo hacer puños de la Valkiria. Mira. Mardoza el rúnico. Y masquiza la de utilización. Pero este no es el que tengo equipado. Así que de momento no quiero gastar esos objetos en mejorar. ¿Vale? De momento se queda así. Por cierto, no sé si puedo comprar algo interesante por aquí. Te voy a dar la subvención. No, no me ha tumbado la Valkiria. A ver. Armadura de pecho. No, aquí me faltan recursos que todavía no tengo. Ha habido un chico, Matthew me parece que se llama, que me ha comentado que en Muspelheim, que es un reino opcional, donde ya hacemos unos retos, se consiguen muchos recursos. Un saludo para Matthew desde aquí. Pero todavía no hemos ido a Muspelheim. Armadura de muñeca. Nada. Mancera. Nada. No, lo que llevo equipado ahora mismo de equipo es lo mejor que puedo llevar. Sí, la próxima vez. Bueno, vamos a volver a Migar, el reino normal y corriente del juego, por así decirlo. Me encanta cómo hace la transformación entre un reino y otro. Qué pasada, ¿eh? Con el árbol este, qué pasada, tío. Cómo se ve, los colores, los tonos, los brillos. Espectacular el juego, ¿eh? Yo sinceramente lo digo en serio, ¿eh? Yo no pido a un juego que tenga un acabado gráfico superior al de este World of War o al de Uncharted 4, ¿eh? O sea, me parece que son juegos potentísimos a nivel gráfico y es que no son necesarios, no veo yo necesarios mejores gráficos. Quizá mejor dentro de 15 o 20 años, pero actualmente me parece que es que no es necesario, ¿eh? Se pueden mejorar otros aspectos de los juegos, la duración, la jugabilidad, pero el aspecto gráfico es que me parece una auténtica pasada, ¿eh? Las partículas, las chispas, es una maravilla. Colorido, todo. Todo, ¿eh? Bueno, pues estamos en Mígar, en la tienda. Zona central del mapa. Estamos en el templo de Tir, en el piso de arriba, que es donde está la tienda, ¿vale? Este es el templo de Tir, estamos en la zona de arriba. Nosotros tenemos aquí para abajo. Para continuar el modo historia, así que vamos para allá. No, por ahí me he bebido. Por aquí. Atreus, ven. Venga, entremos. La runa de Tir. La runa de Tir. Eso es. Cámara oculta. Hemos entrado. Pero, ¿qué lugar es este? Sé tanto como tú, hermanito. Vale, ahí tenemos un cristal que podemos pegarlo con el rayo de la luz. ¿A dónde dispara? ¿Vo he hecho? ¿Vo he hecho? Anda, mira qué curioso. Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. ¿Arriba? ¿Qué es eso? Curioso, macho. A ver. Ahí arriba, Tir usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar adentro. Ah, al lado de la puerta de Jotunheim. Interesante, pero ¿cómo llegamos? No desde aquí. ¿Qué hay ahí detrás? El problema es que la puerta, al estar en la parte de arriba, ¿cómo puedo llegar? Imagino que tendré que acceder a la zona central, ¿no? A ver. Porque ahí no puedo disparar las de luz, ni nada. Bueno, vamos a explorar un poquito por aquí, que seguro que hay algún coleccionador. Mira, aquí hay un acceso. Ah, mira, si ya se ha metido otro por aquí. Bien, un santuario interior dentro de otro. Esos tapices parecen también obra de gigantes. Tir debió de hacer mucho por ellos. Si el camino es hacia la derecha, nosotros vamos a mirar por aquí, por si hubiera algo. A ver. Uf, no sé muy bien dónde salgo, eh. Quizás me pierda. Vamos por lo seguro, sí. A ver, Atreus se dirigió hacia aquí. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Vaya. El salón de Tir. Qué pasada, tío. Qué pasada, tío. A ver, aquí hay algo interesante. Aquí se supone que me faltan dos marcadores de saber y un cofre legendario, que seguramente estén por aquí en algún lado. ¿Vale? ¿Vale? Chico, ¿es esta la luna de Jotunheim? Sí. Y mira, estamos al otro lado de la puerta. La puerta al revés. ¿En qué piensas? Ahora, déjate. Vale. No me puedo creer que lo vaya a levantar y lo vaya a dar la vuelta. Se muere. Toma. ¡Mola! Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Hay cadenas en los dos lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Oh, oh. Algo está pasando. Vale. No creo que vayan a atacar. Chico, en las estatuas. ¿Las veo? Hay runas, sí. Dice vacío. ¿Vacío? Oh, minoso. ¿Y ahí? Adelante. Lee. Antes del primero, tras el último. Nada en medio, ni una sombra. Outer. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de llegar a esa cosa? Dijiste que habría un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. Vale. A ver, ¿qué es esto que ha salido aquí? Estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros ocho reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. Me da igual saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás, Tiritu, sufráis el mismo tipo de locura. Vale, tenemos dos puertas. Imagino que cada una de las puertas llevará una de las cadenas que están atadas y hay que soltarlas. Vamos a empezar por la de la izquierda. Otra vez con las trampas mortales. Hachamano, vamos a ver. Pues paramos ahí. Tengo una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? Mi placer es tú. No. No estás desculpado, ¿verdad? Muy maldito. Me he quedado pescado aquí y menuda cagada he cometido metiéndome entre las cuchillas. Menuda cagada. Bueno, me ha dejado justo aquí. Otra vez con las trampas mortales. Sí, estoy viendo que las cuchillas se pueden parar. Lo que hay que hacer es prácticamente ir parándolas todas en la misma posición. Vale, más o menos lo he pillado. Vamos a empezar por esta. Esa es. Ahí, ahí salió. A ver, a ver, a ver. Ahí ya tengo dos juntas. Vale. Estas dos primeras van al mismo tiempo. Pero yo todavía por ahí no podía pasar. Y perderte esto. No. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Claro, hay que pararlas en una posición. A ver. Es que si paro las dos primeras no me va a dar tiempo a pasar. Me ha separado mal. Vamos a... A ver, leche. Eso es. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a parar primero las aguñas. Eso es. A ver ahora. Ahora ya tengo hueco que pasar. No hay duda, tenemos que ser muy, muy rápidos. Por ahí podría haberlo hecho. A ver si por este lado. No. No hay algo. Cuidado. Cuidado que esto quita una barbaridad de vida. Tiene que ser un poquito más tarde. Vamos a ver. Vale, ahora genial. Ahora tengo que volver a parar la primera primero. Eso. Ahora las tengo ya más cuadradas. No, un poquito más. A ver, que localice la segunda cuchilla. Vamos a parar primero. Esa. Tiene que coincidir... Con la última de las otras. A ver. Toma la otra. Pararla. Ahí. Vale. Claro, tengo que ir poco a poco. Vamos a ver. Mira, voy a parar esta arriba del todo para quitarnos la del medio. Que no moleste. Vale. Vale. O queda ahí. Vamos a ver. Vale. Las dos primeras más o menos las tengo a la misma altura. Ahora tenemos que esperar. Y cuadrar con esta tercera. Vale. Eso es. Y faltaría esa. Vale. Mucho mejor ahora, ¿verdad? Eso es. Vale. Ahí tengo un viento de gel. De vida para recuperar. Eh... Nada por ahí. Mira. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Quitamos este. Y lo ponemos en la otra. No pasa nada, ¿no? Está bien. Voy a ponerlo. Mira, cuchillo. Tira. Ajá. Aquí hay otro. Vale. Vale. Creo que lo he pillado. No sé cómo va. Ahí la hemos parado, ¿no? Y se sigue subiendo la otra. Vale. Pues vamos a dejar... Esa ahí. Ahora solamente tenemos que coger la otra. Claro, pero me golpea la cuchilla. Con lo cual, la cuchilla de atrás hay que pararla. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vale. Solamente sube para subir y bajar. ¿Qué pasa si la cuchilla gira, no? Vale. ¿Puedo pasar, no? No me llega a dar. Venga. Una. ¿Con esto abrimos? Ah, pues no. Había un cofre. Agarre de hiperión. Ataque es lo único pesado. Vamos a ver. No le veo mucha gracia, ¿eh? Vamos a mejorarlo, a ver. Y vamos a equiparlo. Así lo probamos un poquito. Agarre de hiperión. Vale. A ver cómo es esto. Bueno, bueno. Hay que probarlo con el amigo, si no... Vamos a subir. Esta hay que ponerla ahí. Vale. Necesito otro viento en gel. Lo que he cogido antes. Estos. Total, estos dos ya no... Tiene que terminar. ¿Se mueve la cuchilla ahora? Sí. Tocan poquito, pero... Hora de hacer lo que haces, hermano. Mira. Lee esto. Hasta que sean buenos. Eso es mucho esperar. Nah. Solo nos esperan a nosotros. Todavía, ¿no? Con lo que veo. A ver en este cofre que hay. Ahora podemos descifrar esas runas de Nilfair. Genial. Ya tenemos todas las claves de Nilfair completadas. Nilfair es un reino opcional sumido en nieblas que, bueno, se puede acceder a él y que incluso tengo entendido que oculta una de las Valkirias. ¿Vale? Ya tenemos acceso a Nilfair ahora, al haber conseguido todas las claves. Imagino que desde la sala de viaje podremos hacerlo. Bueno, ya miraremos Nilfair más adelante. Nos hemos quitado uno, ¿no? Luego uno. También. ¿De qué nivel soy, chavales? Con este. Cárgate de ellos, chavales. ¡Uy! ¡Qué bofetón le pega, eh! Con esto. Fijaos lo que quita a tres por las flechas, eh. Espectacular el crío, eh. Espectacular. Venga, ha sido un ogro porque vosotros... ¡Búcatela, eh! No me gusta mucho este ataque, eh. Esperábamos más de él. ¿Qué te pasa? ¡No puedo! ¡Venga! ¡Venid los que queráis! ¡Vale! ¡Ha sido duro! No, no ha sido duro. Estamos sinceros. Chicos, no me gusta nada. Eeeh, ese ataque es el único pesado que nos hemos puesto en las espadas, eh. Pero nada, este. El agarre de Hiperión. No me gusta nada. Me gusta más casi el golpe de Hiperión este. Este que pega el trellazo ese de ahí. Irá el tártaro. No, este ya estaba. Fuego de Ares. Este, o la llama de Prometeo. Mira, este lo podemos mejorar. Venga, vamos a ponerse el Fuego de Ares. Bueno, pues aquí está todo, ¿no? Y hemos quitado ya una de las cadenas. Por ahí deberíamos volver a salir. Voy a coger un poquito de vida. Total, aquí ya no voy a volver más, creo. No es que vuelva a pasar por las cuchillas, ¿no? Cuidado, eh. Bien, allá vamos. Hay un desgarro ahí, eh. Con enemigos, seguramente. Se van a... Qué tontos. Se van a cortar con las cuchillas. Venga. Salen enemigos por aquí. Venga, 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 venga. A ver qué no sale. No, 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 no. La duda. Aún no. Cuando quieras. Trigo. Trigo. No estoy listo. No estoy listo. Ven, falta la otra cadena. Vale. Muy bien, pues aquí... Todo hecho, ¿no? Tenemos que volver por aquí. Anda, mira. Mira, 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 lo que tenemos aquí. Santuarios. Que me falta muy poquito para completarlos todos, por cierto. A ver. Mira aquí. Otro. Dice que se llama Bergelmiel. Madre me dijo que fue el rey de los gigantes. Sí, que lo fue. Y algunas cosas más. Parece que tuvo muchos hijos. Hermanito, eso es lo que llamamos quedarse corto. Está muerto, pero nadie lo mató. ¿Los gigantes mueren de viejos? Pueden, aunque rara vez ocurren las leyendas. Pues solo me falta un santuario para conseguir los 11. Genial. Vale, nosotros fuimos por la puerta de la izquierda. La puerta de la derecha ahora. A ver. Ah, es del otro tipo. La variedad es muy importante. Vale, este hay que pararle arriba, por lo que veo. Sigue bajando una parte. Vale. Tenemos muy, muy poco tiempo, eh. Voy a intentarlo, pero puede ser una trampa letal esto. No había tiempo suficiente. Es evidente que así no es, no puede ser tan fácil, tan sencillo. Veo que aquí lo que va a haber que hacer es medir el tiempo. Desde que quitamos el hacha. Cuando la dejamos inmovilizada. Hasta que quitamos el hacha. Vale. Hay que parar la segunda. Vale. La clave está en parar la primera. Abajo. Y parar la segunda. Vale. Sí, tenemos tiempo para cruzar al medio. Porque esta no baja. Pero ahora, a ver. Bien. Y corramos. Perfecto. Aquí el hacha. A ver que tenemos aquí. Vamos a irse para encontrar. Mira, un saludo. Brazare de la serpiente del mundo. Armadura muñeca. Favorece el poder público. Uff. Me da más penalizadores que otra cosa. Teniendo en cuenta que tengo equipada la armadura legendaria. Ni mucho menos. Se queda. Vale. No sé que me ha dicho Atreus. Porque no le he hecho mucho caso. A ver. Lo cuento. De verdad, odio esta parte. Lo sé. A ver. Por ahí no puedo pasar. Ahí habrá que dar un rodeo. Bueno. A ver. ¿Esto qué es? Anda mera. Una bomba explosiva. Vale. ¿Qué podemos romper con esto? A ver. Miremos bien que lo voy a romper. No sube más. A ver. No sé si eso. Ajá. Un hueco abajo. Ajá. Vale. Vale. No suben. Claro si bajan. Y arriba no hay pinchos, ¿no? No. Vale. O sea que se supone que si me subo no debe pasar nada. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Ahí se supone que habría que... Uff. Hay que hacerlo muy rápido, eh. Vale. Venga. Vamos a hacerlo. A la carrera. Eso es. Es increíble estar tan cerca. Yo nunca tuve dudas. Vale. Bueno, este la vamos a dejar arriba por si... Bueno, si es que es tontería. Venga. Vamos a coger el cofre lo primero. Un símbolo de astucia. Venga. Lee esto, Atreus. Deja a los dioses en paz. No hablan de nosotros. Claro. Inténito. Urrgh! A ver Cuidado con los chorros de juego, eh Que nos salen Vale, caballeres de estos viajeros, ¿no? ¿Por cuál empezamos? ¡Tú, sinvergüenza! ¡Tú, sinvergüenza! No veo nada, tío Solo veo explosiones, tío Solo veo explosiones Vaya, uno fuera ¡Qué golpe le ha dado el niño! Vaya, vienen más ahí, tío, ¿no? Tranquilos, tranquilos Son enemigos sencillos ¡Uh! ¡Bien! Las pasamos corriendo ahora ¿Pero alguno? Vale, más chorros de fuego Estos son tuyos Mira, mira, mira Me funden las flichas de Trow ¿Queréis partículas en pantalla? Fijaos las que hay ahora mismo en pantalla Espectatural, espectatural, ¿eh? Los escudos que se cubren, venga Te quemas, te quemas Tienen más Ellos solos, se queman Se queman condenados Cuidado, vale Tienen más Venga Te quemas, a quemar Está gritando ya, se me cuenta Chico ¿Ya? Sí, señor Ahora de girar el templo Sí, señor Bueno, cuando esté arriba La enchufamos Venga Pasa muy rápido No, este no, este era No, no, no Hay que pararlo abajo Eso es Hay que pararle arriba Que si no Si no, nos cazan ¿Dónde tiene? Vale, espera Desde aquí Eso es Pachas, no llego a darle No me digas A ver Desde aquí Tendrá que ser Y ni siquiera sé Si le voy a dar Ahí Ahí no he hecho nada Con eso Es que no llego De aquí Vamos a esperar Que baje Que si os fijáis No sé Si me va a dejar Darle Ahí no puedo pasar Porque si intento pasar Me va a coger A ver Lo que voy a hacer es Una de esta Hasta que la otra baje También Y así las dos Van al uniso A ver Vale Ahora sí Venga Ese se queda arriba Y estas dos Se mueven casi al mismo tiempo ¿No? Vamos Sube, sube, sube Eso es Bien Bueno Pues ya tenemos Las dos cadenas quitadas Activamos esto Hermanos Hermanos Sé lo que prometí Pero si esto no funciona Recordad Tyr tenía una buena razón Para crear estos obstáculos Mantuvo Jotunheim Fuera del alcance de Odín Pero no se puede decir Que la paz reine en el mundo No Pero hay esperanza Ahora trabajamos todos juntos Con unidad Es lo que nos decía La runa de la puerta Que daba a este sitio Seguimos la vía de Tyr Levanta con las piernas Hermano Venga Con las piernas Y con lo que haga falta Quiero ayudar ¡Alto! El día en que la fuerza bruta sea la respuesta Me alegrará mucho estar de tu parte hermano Y no estamos muertos Lo que es perfecto Ahí A la izquierda Espera, espera Creo que podemos subir a la sala del viaje Desde allí Vale, vale Pero voy a mirar por si hubiera algo Como amor de coleccionables Ah, ya lo tenemos todo A 100% Genial Vale Ha dicho ahí a la izquierda Trepar, dices Sí Por las estatuas Trepar por las estatuas Como trepar por las estatuas Ah, por allí Mira Vale Ya lo he pillado Eh, espérame ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo Esos obstáculos son oportunidades Para demostrar que somos capaces de superarlos Puede que discutamos Mi padre y yo Freya y tú Brock y Sindri Pero cuando colaboramos Formamos un buen equipo Y esa es la prueba de tiro Por eso vamos a llegar a Jotunheim ¿Escuchas eso hermano? El muchacho encontró su equilibrio ¿A qué quieres? Significa que hablas con sensatez Atreus Y eso me alegra ¿Y esa luz tan extraña? ¿Qué es? Ah, es una máscara Esto es para ti, Atreus Chico Tu cuchillo Y bien ¿Qué tenemos? Es una piedra de viaje Déjame ver Por las ubres de Aldombla Es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera Si Tyr la tenía Explicaría cómo visitaba todos los reinos Y el resto de las tierras Sostenía esto En el panel de la biblioteca de Odin Sí Sí Eso es Por fin lo entiendo Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos Nunca hay que desviarse del camino Pues Tyr siempre seguía su propio camino ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos Entonces dices que el santuario de Tyr Lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer Para llegar al camino de Jotunheim? Correcto Bueno amigos Es un buen punto donde dejar el capítulo de hoy Y antes de nada Como hemos ganado mucha experiencia Vamos a ver si nos quedan habilidades por comprar Tenemos esta por aquí Anticazadores 3 Que nos cuesta 3000 Venga Vale El combate a distancia del hacha Las tenemos todas ya Y el combate cercano del hacha También En el combate con escudo Las tenemos todas también ¿No? Sí Vale En el combate de las espadas del caos No No tenemos todavía las de nivel 5 De bloqueadas Pero nos queda por comprar esta de aquí Que en total son 3000 Así que La voy a comprar también Vale Y en el combate del chico Le tenemos a tope Vale Se nota de hecho Que las flechas suyas Son una auténtica barbaridad Vale Pues ya está No nos queda nada más Yo creo que lo tenemos todo Todo hecho Así que Vamos a despedir el capítulo aquí Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos viendo mis vídeos Se os mando un saludo Y nos seguimos viendo Por el canal Cuidado mucho Gracias por ver el video